... Estamos comunicados con el diputado Porteño y vicepresidente del Frente de Todos Estamos hablando, obviamente, en la ciudad de Buenos Aires Javier Andrade, Javier, ¿cómo estás? Acá, Anahuel, bien, si te saludo ¿Qué tal, Anahuel? Tiene un gusto poder conversar con ustedes El gusto es nuestro Bueno, Javier, primero, bueno, obviamente íbamos a hablar de todas las cosas que están pasando preocupantes en la ciudad de Buenos Aires que hay como un blindaje que ya todos sabemos pero bueno, acaba de dar positivo el jefe de gobierno, ¿no? el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez de la Reza acaba de dar positivo del coronavirus porque... y estuvo unos días en Cariló, ¿no? se están tejiendo algunas cosas pero bueno, primero que se recupere pero si tenés algo para decir de esto No, obviamente en algunos genera preocupación a cualquier persona, ¿no? que se... que le toque ser contagiado por COVID de cualquier manera, sí, estuve la verdad que acabo de leer un par de noticias que hablaban al respecto que había tenido alguna reunión con Martín Lleza, que es el intendente de Pinamar y creo que con Cristian Ritondo también espero que tomen los recaudos necesarios para aislarse y no seguir propagando el virus por otro lado, entiendo que no se... si no me equivoco, creo que no se vacunó la RETA, ¿no? cosa que Arcel Kicillof hizo, que tiene una manera también de dar el ejemplo pero bueno, estas son circunstancias que es lo que plantea la pandemia y el virus que realmente no hace distinción, ¿no? obviamente, cuando hay algún descuido por más mínimo que sea, el contagio llega En la ciudad de Buenos Aires, justamente esto ya es algo, obviamente, ya sabemos que este rebrote está golpeando al mundo entero está golpeando a la Argentina pero en la ciudad de Buenos Aires se está golpeando fuerte y por lo menos se necesita además del tema de la vacuna que vos dijiste por lo menos se necesita un poco más de campaña publicitaria del gobierno de la ciudad porque parece todo... desde la sociedad uno ve que ya nadie se cuida pero desde el gobierno de la ciudad no pareciera que están ejerciendo lo que tendrían que ejercer por lo menos proponerle a la sociedad que se cuide, ¿no? Claramente hace falta una campaña mucho más contundente y segmentada también, ¿no? Es decir, algo que específicamente trate el tema de juventud que es uno de los segmentos de la sociedad que uno ve más dinámico, obviamente y que los encuentros son realmente con mucho descuido cuando uno ve los parques, las plazas, los bares en distintas instancias creo que habría que hacer una tarea particular Nosotros desde ese punto de vista desde lo que estamos gestionando una reunión con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires que atiende el tema particular de la pandemia para en principio poder ir viendo cómo plantean la situación dada la alta cantidad de casos que estamos teniendo no hemos vuelto a la situación que estábamos en octubre entonces preocupa mucho y sobre todo porque al conversar con gente de sectores de salud ya sean CESAC o también me hablé hoy casualmente con gente del Hospital Piñeiro es enorme la cantidad de gente que se está yendo a testear y estamos viendo en algunos lugares faltantes de test para realizar bueno, pero antes de hablar y ser contundentes estamos pidiendo una reunión para que nos den el planteo que ellos están tramitando porque vos sabés que cuando llegó el detectar a la Ciudad de Buenos Aires fue de mano de la Nación a los barrios más vulnerables y después se extendió en los distintos barrios quedando lo que se llamó post-detectar que era un área donde se podía testear bueno, hoy algunos de esos fueron cerrados entiendo por la baja de contagios que teníamos hace unos días pero ahora nosotros planteamos la necesidad de reabrir esas bocas para poder llevar mayor tranquilidad a la gente porque obviamente se suma lo de la vuelta de las vacaciones y el testeo obligatorio 48 horas tenemos cada uno de los que puedan viajar para poder hacerse el testeo entonces queremos tener un panorama primero oficial para después conjuntamente de los legisladores y el bloque de comuneros del frente de todos que tenemos representación en todas las comunas de la ciudad algunas las presidimos como las 4 y las 8 poder articular la información para ver cómo realmente se está llevando a cabo la gestión al respecto de la pandemia Javier Andrade ayer Página 12 dio a publicar unos fondos que gastó la reta de 89 millones de pesos en una visitación para hacer encuestas telefónicas y Focus Group lo que ya estamos acostumbrados al macrismo y que obviamente sigue la reta y que siempre hizo la reta pero la cifra es muy fuerte realmente 89 millones de pesos para hacer encuestas básicamente para ver para dónde van después políticamente mientras en la ciudad de Buenos Aires ya hay un tarifazo que ya sabíamos desde los últimos días del año pasado un tarifazo fuerte que hubo y además se sumaron ahora los peajes ¿no? Sí, la realidad inexplicable en el marco de la pandemia también tuvimos muchos de ese tipo de gastos superfluos como máquinas expendedoras de snacks y de vías para jefatura de gobierno y en este caso una área constitutiva del PRO esta idea de las encuestas los Focus Group como necesidad yo no digo que no puedan servir para la gestión pública pero creo que lo mejor es caminar y estar cerca de la gente y sobre todo cuando en este momento también estamos atravesando la audiencia pública de Costa Salero ¿no? más de 7.000 inscritos cerca del 97% de las personas que se inscribieron hablaron en contra y yo lo plantearía como un gran Focus Group así que si quieren escuchar a la gente no estaría mal que tomen nota de lo que está pasando en la audiencia pública un hecho inédito de participación ciudadana en la ciudad de Buenos Aires que tiene su autonomía y no le están dando hasta el momento una respuesta concreta a todos aquellos que se planteaban sobre rechazo preocupa mucho el destino del dinero ¿no? y esto lo acto también con la victimación que está haciendo Rodríguez Larreta respecto a subsanar el error para decirlo de una manera diplomática que había tenido Mauricio Macri como presidente destinándole un porcentaje de coparticipación inaudita a la ciudad de Buenos Aires nosotros nos preguntamos a dónde están esos fondos bueno vemos digamos de alguna manera que el destino muchas veces son gastos que claramente se pueden evitar y cuando no también superfluos ¿verdad? bueno y también veníamos ¿no? de la negativa también de la reta de por lo menos sentarse a charlar con Alberto Fernández por el tema de la plata del traspaso de la policía ¿no? sí una negativa que la realidad Nahuel a ver hay que poner blanco sobre negro porque si no la institucionalidad y las leyes valen cada vez que a uno le conviene a ver se aprobó una ley la 27606 que en su artículo 2 establece la necesidad de un ámbito institucional para poder trabajar entre el Ministerio de Economía de la Nación Martín Cugumán y el Ministerio del Interior Guado de Pedro que son quienes convocan a la reta a esa reunión a través del artículo 2 de esa ley que está vigente y la reta rechaza esa invitación a participar de ese ámbito un ámbito institucional que está regido por una ley y argumenta digamos que ellos iniciaron una causa que presentaron en la Corte Suprema para que se expida sobre el tema de la coparticipación hay que aclarar algo de movida que tiene que ver con que el ámbito que crea la ley de ninguna manera inhabilita que siga con esa línea de acción judicial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que yo creo lamentablemente es que le preocupa a la reta tener ese ámbito porque nunca presentaron los números que el traspaso de la policía de la policía federal que prestaba servicios en la Ciudad de Buenos Aires había tenido con Macri como presidente y como la reta como jefe de gobierno siempre faltó la claridad sobre los números concretos y efectivos sobre el traslado específico de la policía federal a la Ciudad de Buenos Aires porque ahí también pretenden generar una gran confusión y está claro que la nación no tiene que pagar la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires eso es parte de la autonomía de la ciudad como en tantos otros distritos que tienen su policía como tenía la policía melotropologicana la Ciudad de Buenos Aires lo único que tiene que pagar es la transferencia que tenía que ver con los efectivos de la Policía Federal que prestaban servicios en la Ciudad de Buenos Aires como así también de los inmuebles de los móviles hasta helicópteros digamos se traspasaron a la Ciudad de Buenos Aires como mandaba la ley Cafiero y como tiene que ver con la autonomía pero no hay que confundir lo único que tiene que pagar la nación es esa transferencia no toda la finalidad de función de seguridad que tiene que llevar adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires clarísimo realmente todo lo que nos expusiste Javier Andrade te agradecemos mucho acá a pasar por Radio Rebelde y vamos a seguir molestándote bueno no hay por qué estoy a disposición y bueno un buen año para todos los compañeros y compañeras trabajadores de la radio y agradecidos de que siempre se preocupen por saber cómo estamos trabajando en la ciudad ahora Gracias por ver el video.